Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, tenemos a Harlinson Pantano, que no lo conoce, porque vienen cosas muy importantes a través de la fundación. Esta Ruta Pantano, Harlinson, para que hablemos un poco de esto, que es lo que ya se avizora por estos días. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad que es muy gracias a ustedes que siempre han estado allí desde el inicio de mi carrera. Y bueno, hasta ahorita han estado. Sí, la idea de con la Ruta Pantano por el Valle, un evento que inició por iniciativa de la fundación Harlinson Pantano, por la gobernación, por medio de Indervalle, la Secretaría del Deporte de Cali. Es un evento que va a ser el 16 de octubre, si Dios quiere, donde vamos a tener invitados especiales. Es un evento que prácticamente dura tres días, porque son dos días de expo. Lo que va a ser el día viernes, 14 de octubre, el día sábado, 15 de octubre, y el 16 que va a ser, digamos, como la carrera. Es un evento que va a ser de 172 kilómetros del Gran Fondo, saliendo desde el Parque del Amor, yendo hasta el lago Calima, devolviéndose en Puente de Tierra, terminando en el mismo Parque del Amor. Y el medio fondo que estaremos saliendo también del Parque del Amor, yendo hasta Huacari, y terminando ahí mismo en el Parque del Amor. Una ruta pantano, Harrison, que convoca, ¿quiénes? A todo el país, a todos los aficionados del ciclismo, a todos los jóvenes, y bueno, a toda la gente recreativa, que yo creo que estamos viviendo un momento muy bonito del ciclismo, y a todos los aficionados para que compartamos, para que vivan una experiencia diferente, para que conozcan el Valle del Cauca, para que conozcan la gente, su gente de Cali, la gente de Cali, y yo creo que es un evento que nos hace muchísima falta al Valle del Cauca. Qué bueno. ¿La convocatoria es, es decir, por inscripción o cómo se va a hacer? Sí, se puede inscribir en la página www.rutapantano.com, ahí está el link de inscripción, ahí se pueden inscribir todas las personas que quieran participar a partir de los 18 años. Hablemos de las fechas, Harrison. Va a ser el 16 de octubre, o sea, empezaría, digamos, el evento en ciencia, y empezaría el 14 de octubre con la Expo, que también va a ser ahí en el Parque del Amor, y del 14 al 16 de octubre. ¿Sólo la fundación o tiene unos aliados, como siempre, especiales para esta clase de eventos? Tenemos también patrocinadores, va a estar la Secretaría del Deporte, Indervalle, la Gobernación del Valle, también va a estar la Secretaría de Turismo, también va a estar Frisbee, tenemos hasta el momento BMW, y esperamos también contar con nuevos patrocinadores para que nos sigan apoyando en este evento. ¿Se normalizó la tienda? Porque fue saqueada, recuerdo yo cuando el tema estuvo maluco. ¿Se normalizó ya todo? Sí, ya gracias a Dios, yo creo que Dios nos ha puesto pruebas muy difíciles estos últimos años, pero yo siempre he sido muy creyente que cuando hay un momento complicado vienen cosas grandes, y yo creo que esta es la mayor demostración, hace un año perdimos todo en dos ocasiones, y ahorita tenemos yo creo que la tienda muchísimo mejor, una tienda muy bonita, más grande, y donde tenemos también un café, tenemos servicio técnico, también tenemos servicio del Retool, y bueno, tenemos la venta de bicicletas, que es lo que más nos gusta, y con esta marca tan bonita que es la que siempre me ha gustado, que es Escripción. ¿Y sus amigos del exterior, van a venir? Es sorpresa, es sorpresa, la verdad tenemos sorpresa, es que durante este tiempo les vamos a ir contando. ¿Van a tener límite para Escripción o...? Sí, vamos a tener la primera etapa, termina el 30 de junio, después viene la segunda fase, y vamos a tener un máximo de 2.000 personas. Pues Harrison, auguramos muchísimos éxitos, que esto salga a pedir de boca, y usted sabe que es hombre del deporte, y los medios, estamos aquí acompañándolos, ni más faltaba por una buena causa. No, gracias a usted, la verdad que yo siempre me he agradecido con todos los medios, porque he recibido un apoyo incondicional, han estado conmigo en los momentos difíciles, en los momentos muy buenos, y han estado hasta ahorita que se retiran, imagínate, todavía vienen a visitarme. Con Harrison Pantano, en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!